Solo escucho llantos tristes así más Nunca nos había pasado algo igual Muchos angelitos han partido hoy Ya están en su lugar Como un tributo a los pequeños que se han ido Jorge Silva compuso la canción Adiós Angelitos Dice que el viernes 5 de junio Veía en la televisión la tragedia que ha sacudido a Hermosillo Desde su recámara Entre más noticias escuchaba del incendio Las palabras fueron fluyendo como una forma de sacar su pesar Y así nació la letra de esta canción El día siguiente pues era la plática en todas partes Aquí en la casa Veía en la televisión Pues no se hablaba de otra cosa más que de los niños De los niños Y pues de alguna u otra manera Yo me siento un poco sensible en esa parte Porque yo ahorita soy Estoy dando unas clases Son los niños que van desde primero a sexto año Entonces tengo mucha comunicación con los niños Te los imaginas a lo mejor O como que quieres relacionar las cosas Y es cuando Cuando te llega más una noticia Cuando tú lo ejemplificas con tu familia O con amigos Entonces Pasó todo el sábado todavía No fue hasta el domingo en la mañana Que ya me levanté pues con toda la idea Que pues con todo lo que estaba pasando Con todo lo que me estaba dando cuenta Y fue cuando agarré la guitarra Pues la guitarra siempre la tengo aquí en mi cuarto Y empecé a sacar una musiquita nomás Un sonidito así medio Medio tierno por así decirlo Y estaba viendo notas en el internet Entonces así fueron poco a poco Llegando las ideas Agarré una hoja y la pluma Y empecé a escribir la canción Jorge tomó su guitarra Y recordando a los niños que perdieron la vida Imaginando su inocencia Y lo que pudiera tomar de las noticias Que veía por televisión y el internet Compuso la música Dice que con esto Expresa un sentimiento colectivo De todos los sonorenses Desde la tristeza Hasta la solidaridad Que ha surgido en estos días Tan difíciles para todos Con todo el respeto Que las familias afectadas merecen El cantautor cuenta Que la finalidad de su canción Es encontrar un poco de paz Para aceptar los hechos Sin buscar culpables Pues es la fe Lo que ayudará a superar este trago amargo A mantenernos un poco tranquilos Dentro de lo que cabe Y dejarle todo pues a la fe de Dios Que por algo Él se los ha de haber llevado Algo les tienen preparado Ahí arriba Rafael hubiera sido Un gran doctor Y Paola quería estar En un avión Tantos sueños Se han quedado en el avión En la cámara Carlos Fernández Antonio Sánchez Melo Noticias Telemax O No 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 Sin No 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 Gracias por ver el video.